Más noticias económicas, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, habló en la 69a Asamblea General de Naciones Unidas sobre el impacto desestabilizador de los fondos buitres en la economía de todos los países del planeta. Fernández calificó como terroristas a los fondos especulativos y advirtió que desestabilizan la economía de los países provocando hambre, miseria y pobreza. En ese sentido reiteró su agradecimiento por el apoyo y respaldo de la propuesta argentina en crear un marco regulatorio para la reestructuración de deudas soberanas aprobado por la ONU el pasado 9 de septiembre. Aseguró que el gobierno argentino pagará su deuda pese al acoso de estos fondos especulativos. Argentina, con la complicidad del sistema judicial de este país, está siendo acosada por estos fondos buitres. ¿Quiénes son estos fondos buitres? El 1% de los que no entraron a la reestructuración que hicimos en el 2005, no podían entrar porque recién habían comprado bonos en el año 2008. Ustedes saben, son fondos que se especializan. Su nombre así lo indica en comprar fondos o títulos de países que han defaulteado su deuda o están próximos a hacerlo para luego no ir a reclamárselos al país, sino entablar juicios en distintas jurisdicciones y obtener así ganancias exorbitantes.